Hola a todos gente, soy mi señor Rodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal en nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente voy a enseñaros mi sensibilidad, mi configuración y todo lo que tenéis que saber sobre cómo juego a Fall Guys Hemos llegado al millón cien mil en Youtube y la verdad es que quería celebrarlo pues con un vídeo así especial que mucha gente me estuviese pidiendo Y ese vídeo es este Así que si venís nuevos y no estáis suscritos todavía al canal pues vamos a por el millón doscientos mil para subir algún vídeo especial pues nuevo Y si os ha servido este vídeo para saber lo que tengo en el Fall Guys de configuración y demás pues dejar un like que sale muchísimo Pues nada gente os dejo por aquí mi configuración y sensibilidad en Fall Guys Bueno gente pues vamos a empezar por la sensibilidad y los controles Por aquí estaría la sensibilidad básicamente utilizo la 65 en horizontal y en vertical Tengo la vibración desactivada en este juego, no me gusta como está hecha Y bueno aquí tenemos pues esto desactivado y los botones pues la verdad es que no he cambiado nada O sea son los mismos de siempre, son los habituales Antes de seguir con el vídeo quiero enseñaros mi mando con el que juego que básicamente es un mando de Play 4 normal y corriente O sea no tiene nada, ni palancas, ni joystings, raros, ni colores, ni nada Es un mando que te puedes encontrar en cualquier tienda, un mando oficial de Play básicamente Mi configuración sería la siguiente Tengo básicamente, bueno juego a 144 FPS Y luego tengo literalmente todo desactivado O al mínimo Menos el detalle de texturas que lo tengo en completo Todo lo tengo desactivado Todo, 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 todo Y estas configuraciones de aquí del juego no sé si os interesan también Pero bueno os las enseño también por si a alguien le interesa ponérselo igual Pero aquí está la cosa Para seguir con el vídeo que no duré tan poco El otro día salió en la tienda tres skins Una con el pelo blanco, otra con el pelo azul y otra con el pelo negro Bastante guapas Las cuales vamos a utilizar una de ellas en el vídeo de hoy Y vamos a ir a por una victoria Estamos listos Vamos a ganar una partida con la skin esta Con la skin del pelito azul Que no sé ni como se llama la skin la verdad Empezamos con volea de fans Ok Como ya sabéis en este mapa Han parcheado el tema de... Han parcheado el tema de... Esto de aquí Tenéis que subiros arriba y tirarnos para abajo Para poder salir delante ¿Sabes? Antes solamente socándote con el borde ya podías Pero ahora no se puede hacer eso ya Así que tenéis que subiros arriba de... De la plataforma esta Vamos a ver si salimos un poco delante Estamos muy atrás Not a man Not bad Buen respawn Vale Esto por aquí Plancha aquí Saltamos Y... Esto por aquí Oye pues hemos remontado bastante la verdad No está mal El tío este va a ir hacia adelante Vale bien Lo adelantamos Quedamos primeros ¿Se viene? Let's go Buena remontada GG Bien 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 Vale pues primera posición gente Vamos allá seguimos Vale segunda prueba tutti frutti gente Vamos a ver la prueba que literalmente Todavía lleva... Hay gente que no sabe jugarla Me preocupa Voy a explicarla en el vídeo este Pues otra vez ¿No? Para que yo que sé Pues si alguien lo ve Contáis las frutas que hay en el suelo Una pera Y dos rojos Y ahora miráis la pantalla de delante Una pera, dos rojos Una pera, dos rojos Me voy a hacer craft a la pantalla Para que lo veáis Una pera, dos rojos Pues uno Una pera Ya está Hala O sea Hay gente que no sabe hacer esto todavía En el Fall Guys En plan Hay gente que le cuesta hacer esto Madre mía A ver Siguiente La siguiente son Una pera Dos verdes Cuatro lilas 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 Una pera Dos verdes Pues en el verde Pues ya estaría Ahora falta una ronda más A ver A ver Última ronda Dos cocos Tres rojos No Dos verdes Tres rojos Cuatro cocos 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 Dos verdes Voy a mentir un poco por aquí A ver si alguien se lo cree Bueno, pues una persona solo Vale, pues ya estaría Siguiente prueba, vamos allá Vale, siguiente prueba, burbujas Clasificados 17, ok O sea que va a haber una prueba más todavía, aparte de esta Vamos a ir por aquí, me voy a meter aquí En el lado este del mapa Que hay bastantes burbujas siempre Pillo esta, pillo esta O esta por aquí, 9 10, que no venga gente, que no vengan, que no vengan 12 Y se acabó, ya no salen más, bueno, no está mal Buen respawn de burbujas Y ahora me salen aquí justamente, así que pillo esta Pillo esta, y pillo esta Oye, gente, se acabó Vamos a la siguiente prueba, vamos allá Bueno, pues última prueba, antes de la final Quien tuvo, retuvo Esta prueba es bastante easy, ya la Conocemos Así que vamos allá, vamos a pasarla Y vamos a la final, gente Mirá el micro un poco apartado de la boca No sé por qué, final de 11 va a ser Está bien A ver si he tocado un templo perdido Por ejemplo, ¿sabes? Un templo perdido Lo farmea ¿Por qué se me cayó el personaje solo? Se me cayó solo el personaje Vale Hubiese preferido ir por el otro lado La verdad No voy a mentir No me gustan que haya globos aquí Vale Bueno, lo hemos pasado bien Not bad Está bien Ahora esto Me da el tío ese en la boca Perfecto Esto por aquí Perfecto Vale, pasamos de una Vale ¿Pero por qué seca el personaje solo? ¿Qué le pasa? ¿Va borracho? Mi personaje Vale Creo que me da tiempo a llegar a la derecha Llegamos y subimos De una Ahí está Madre mía Sí, sí Y se ha caído un personaje como cinco veces solo En esta partida Vale Vuelve para atrás Vuelve para adelante Y ya estaría Y para nosotros la primera posición Perfecto Vamos a la siguiente prueba Va Vamos allá Ok Pues nada Tenemos el templo perdido Que quería La verdad es que los dos obstáculos del final Me parecen una fumada bastante grande Uno es el de los Uno es el de los Eh El del ventilador en medio Con la Con los puentes Y el otro es el De los palos ¿Sabes? El de los pinballs Vale, ok Ahora es izquierda Derecha Ahora es izquierda Y ahora puede ser derecha Vale, pues sí Ya está Ya lo tenemos Pues nada Pues ya estaría, ¿no? Esto por aquí Y Y ya está Bueno Bastante easy, ¿no? El mapa Gente Victoria Con la skin Del pelito azul Espero que os haya gustado mucho el vídeo, gente Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!